Salva tu pueblo, querido señor, vida que va a mandar prevención Ven, quieta, y salvados, queremos paz, y tu salvación Manda tu espíritu, santo mi Dios, amos tu fuego y amor Salvanos, imperados, destrucción, mandanos Salva tu pueblo, querido señor, vida que va a mandar prevención Ven, quieta, y salvados, queremos paz, y tu salvación Manda tu espíritu, santo mi Dios, amos tu fuego y amor Salvanos, imperados, destrucción, mandanos Salvanos 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 Salvanos